¿Qué es el desarrollo de la jornada? No, cuatro mesas, ¿no? Otra más dedicada a los nuevos pasos sobre las Smart Grid, la tercera más al mundo del cliente y la última a los modelos de negocio. Y vamos a empezar por esta área, yo creo, con una intervención de José Luis de 15 o 20 minutos y luego si queréis hacerle una pregunta, aunque no se lo he dicho, pues yo procederé a que se la hagáis. Es tradicionalmente en el club que hagamos esto, ¿no? José Luis es ingeniero de Tecnocomunicaciones, lleva muchos años trabajando en Acentur, desde hace seis años empezó con la creación de esta branch de Acentur, de Acentur Digital, y ahora es responsable para Iberia, ¿no? Me has dicho exactamente de Acentur Digital, como veis, y un experto en este sector. José Luis. Bueno, oye, voy rápido porque solo tengo 15 o 20 minutos y la verdad es que es un reto porque os tengo que dar, fíjate, la visión, ya salgo con el título, Impacto de la digitalización en el sector, ¿no? Me gustaría empezar haciendo una reflexión para que veáis el objetivo de mi conferencia, ¿no? Y es intentar explicaros el porqué de esta incertidumbre, de este desasosiego que tenemos todos cuando hablamos en el mundo digital. En el mundo digital las tecnologías avanzan de manera exponencial y yo creo que todas nuestras organizaciones, y esta es la ley de Martek, ¿no? Lo hacen de manera logarítmica. Realmente esa diferencia, ese gap, es lo que nos genera esta insatisfacción siempre. No alcanzamos a abordar, a estar por delante de esa transformación digital. Y, bueno, lo que voy a tratar es daros algunas pinceladas de cómo veo yo que podéis, como gestores, como ejecutivos de este sector, a ir dando esos pasos para ir cazando, adelantándoos a lo que es esa ola de transformación, ¿no? Y lo primero es, bueno, meteros un poco de miedo en el cuerpo. Y esto yo siempre lo hago porque funciona. Al final, y estas son palabras de pierna antes, nuestro CEO mundial, fijaros, desde el año 2000 del Fortune 500 han desaparecido a la mitad de las compañías y una de las razones principales de por qué han desaparecido esas compañías es la transformación digital. Y para que veáis que esto es cierto, os he traído los datos de hace 10 años cuáles eran las mayores compañías por capitalización bursátil del mundo. Fijaros que el sector de la energía tenía muy buena representación, tres de las seis principales están en el sector y fijaros este año. Este año son cinco tecnológicas, bueno, aún queda una del sector representando, ¿no? Fijaros que esto es así, la tecnología nos está llegando y está ganando. ¿Y por qué gana? Bueno, conocéis, uno de los principales motivos es porque hay gente que viene con ideas y está consiguiendo escalar modelos de negocio, ¿no? Los famosos unicornios, ¿no? Bueno, en energía están llegando estos unicornios, ¿no? Pues bueno, si yo traigo la lista de todos los unicornios y para que veáis la importancia que tienen, más de 200 están catalogados como las próximas o las compañías que valen mil millones de dólares, las que realmente pueden romper un modelo de negocio por su escala. Fijaros, la valoración que tienen, 740 billion, esto es más que nuestro IBEX, 35, ¿eh? Para que os hagáis una idea de esta dimensión, bueno, sí, unicornios, puede sonar, pero vale más que nuestro IBEX. Y si veis, en el mundo de la energía se está produciendo ese cambio. Bueno, de las 200 hay una, hay un unicornio, ¿eh? Hay un unicornio de la energía, ¿no? Si conocéis Blue Energy, ¿no? La verdad es que tienen, sí, han traído tecnología distinta, disrupción, ¿no? La Solid Oxide Fuel Cells, si lo veis, la verdad es que la tecnología es bastante interesante, es la que utilizaban para mandar algunos de los aparatos a Marte, proporciona la energía y se está centrando mucho, por ejemplo, en el sector, que luego hablaremos, en el sector de las tecnologías, ¿no? Los CPDs, las grandes granjas de servidores, ellos son unos de los grandes proveedores de tecnología de energía para estos, ¿no? Fijaros la valoración, 2,8 billion, no está mal como la valoración, hombre, aún comparado con las grandes compañías como sois vosotros, pues aún están detrás, pero bueno, ahí están, ¿no? Pero decís, bueno, solo una de 200, pero os voy a traer los que vienen en cola, los que no son anonicornios. Y si ves la lista de startups, bueno, aquí hay varias listas, yo la que utilizo habitualmente, hablamos de aproximadamente, hay unas 2.800 startups dentro del mundo de la energía, fijaros en estos cinco ámbitos, energías limpias, eficiencia energética, gestión de la energía, almacenamiento y rural. Bueno, 2.000 son muchas pocas, bueno, os he traído FinTech para que comparéis, que realmente está blooming, ¿no? 18.800 y en Life Science 7.000, bueno, estáis empezando, va un poco por detrás, es cierto, pero está, está ahí esa ola, ¿no? Y la gran duda es, bueno, esto llegará a afectar a nuestros activos como ha pasado en otros sectores, como Media, Telco, en Media cuando ves las rotativas, la verdad es que es una pena las inversiones que hay, ¿no? Y que no van a servir más, ¿no? Esa es la sensación que hay. En Telco sí está creciendo la red, comoditizada, en Retail, ¿qué pasará con las tiendas? La pregunta es, ¿y qué pasará con nuestros activos energéticos, no? Bueno, pues aquí he traído la parte de chascarrillo, que fijaros, esta es una foto de hace varias decenas de años, Steve Jobs, Steve Jobs, fijaros, cuando estaban con sus cacharritos creando Apple, fijaros, ahí estaba el sector, ¿no? Y mirad, lo he marcado en rojo, ahí teníamos enchufado todo, pero si ahora veis, ¿no? Zuckerberg, ¿no? Mucho más moló, mucho más cool, con su Apple ya, pero mirad, también lo tiene enchufado, ¿eh? Ahí estamos, ¿no? Es decir, el sector está presente, realmente yo creo que los activos tienen un gran valor, y ahora os voy a traer después del chascarrillo la realidad, fijaros, también, se habla mucho que en el sector, para el desarrollo del sector digital, las comunicaciones son básicas, pero la energía es básica, y os traigo este dato, para cada transacción de Bitcoin, sabéis, todo lo que lleva por detrás de proceso, hay un proceso bastante complicado de mining para poder confirmar esa transacción, pues cada una de esas transacciones de Bitcoin consume, fijaros, como 1.57 la energía que un hogar en Estados Unidos consume al día. Fijaros, o sea, que cuantos más Bitcoins, este es un dato, fijaros, la cantidad, luchando cada uno por conseguir hogares, igual lo que hay que conseguir son Bitcoins, ¿no? Por lo cual, desde ese punto de vista, el mundo digital también es mundo de energía, por lo cual, yo creo que son buenas noticias para nuestros activos, ¿no? Que siga creciendo la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, disrupciones, ¿qué hay en el fondo de esto? Y os voy a dar unas pinceladas de algunas de estas disrupciones. Lo primero, el cliente, el cliente es el que está llevando gran parte, o dirigiendo gran parte de esta transformación, y cuando hablo de cliente, ¿qué es? Pues al final son los estilos de vida del cliente, ya los sectores no dicen tanto, yo os he traído el caso de Google, lo conocéis bien, el sector individualmente, pues se está diluyendo, yo ya voy a cubrir más necesidades de clientes, y fijaros, un Google trata de cubrir las necesidades, de igual si es un wearable, de igual si es Nest, y adquiere Nest para meterse en el hogar, con el termostato inteligente, de igual si se mete en el coche eléctrico, etc., o sea, hacer nuestra televisión inteligente con el Chrome. Se meten en sectores y buscan estilos de vida, no tanto, como os digo, el vertical del sector, por lo cual, esa es una de las grandes transformaciones, tenemos que mirar aquí más allá del sector. Y esto nos genera oportunidades, riesgos y oportunidades, si en muchos de estos espacios estáis compitiendo ahora mismo con telcos, aparte con los GAFA, con los Google, etc., pues estáis compitiendo ya con distintos sectores para conseguir copar algunos de estos espacios, que sois los que precisamente, yo creo, estáis intentando crecer o capturar. Otro aspecto, que también, cuando nos ponemos a competir con estos nuevos operadores digitales, pues las reglas son distintas, las reglas que ellos buscan o dónde ganan el dinero no es el mismo sitio o la cadena de valor como la veis vosotros. Yo os he traído un ejemplo muy evidente, ¿no? ¿Dónde pensáis todos que Amazon tiene beneficio? Bueno, a veces lo diréis, no tiene beneficio, bueno, se lleva ya creo que son cuatro o cinco cuartes seguidos teniendo beneficio, ¿no? Pero ¿dónde viene el beneficio de Amazon? Pues fijaros, viene un negocio que es Amazon Web Services, que es Cloud. El negocio Cloud, fijaros, en facturación es una décima parte del grupo, pero en Operating Income es dos terceras partes del grupo. De ahí saca el dinero. Bueno, el e-commerce, bueno, está bien, pero dos terceras partes del hoy viene de un negocio de Cloud, un negocio puramente tecnológico. Fijaros, como ven, de forma muy distinta los sectores. Exactamente igual, habéis visto en el telco o WhatsApp, llega a un servicio que eran millones en la cuenta de resultados de una telco, cero en la cuenta de resultados de la telco y su modelo de negocio es otro. Bueno, el tamaño, el tamaño importa. También para competir con estos gigantes, nosotros siempre en el sector de la energía nos hemos sentido gigantes, ¿no? Os he traído el número de clientes, ¿dónde estamos en tamaño? Pues fijaros, Facebook, el campeón mundial, un millón, 1500 millones de usuarios, WhatsApp 900, Telefónica, que es la multinacional española más grande, 300 millones. Energía, bueno, Enel, grupo Enel, tengo el último dato que me han soplado antes de entrar y está en 65 millones, como Netflix, ¿no? Pues para que veáis, estamos, tenemos tamaño, que esto es muy buena reflexión, pero no tenemos el tamaño o la escala que algunos de estos players, que cuando ponen una tecnología y la escalan para 1.500 millones de usuarios, pues imaginaros cómo pueden capturar esa eficiencia, ¿no? Realmente el tamaño importa en estos productos digitales. El otro juego es que hay que abrirse y es el juego de las plataformas, que también lo habréis oído, ¿no? Plataformas donde yo, una vez que tengo un determinado tráfico, tengo clientes, yo incorporo a terceros para prestar servicios. Y os traigo el ejemplo, yo creo, extremo es el de WeChat. Lo conocéis, ¿no? Es una mezcla del WhatsApp con e-commerce. Los chinos, en su manera, pues han creado una aplicación sobre la que integran gran parte de la funcionalidad de su día a día. WeChat, que a los 100, 650 millones de clientes, pero lo más importante es que integra 10 millones de aplicaciones de terceros en ese mundo, en ese ecosistema. Productos y servicios digitales que yo puedo incorporar en mi ecosistema, aunque no sea yo el que end-to-end proporciona ese servicio. Esto es un cambio, yo creo, en el sector, ¿no? Y, bueno, la siguiente reflexión es con normas distintas. Fijaros en cuánto número de empleados. Yo creo que esto es otro de los paradigmas distintos. Airbnb vende más noches de hotel que cualquier cadena hotelera y tiene solamente 600 empleados, ¿no? Estas son otras reglas. Escalan los negocios de manera distinta. La siguiente, por favor. Visto esto, el siguiente cambio y la gran disrupción está en quién hace esto, y son los millennials, ¿no? El tipo de equipos que tienen estas empresas son diferentes. En Estados Unidos, los millennials ya son el 35% de la fuerza laboral. Aquí en España aún llegaremos, para que sea la primera fuerza laboral, aún nos faltan unos años, pero fijaros, la fuerza que tiene este mensaje, ¿no? No solo como consumidores, sino también como empleados nuestros. La siguiente, por favor. Bueno, y como os decía, esto exige tratar a nuestra gente de una manera distinta, ¿no? Van buscando sueños y no van buscando trabajos para toda la vida. Y esto para las grandes compañías, pues nos supone una disrupción, ¿no? Otra de las disrupciones es el marketing digital. ¿Dónde invertimos? ¿Dónde hacemos nuestra marca? Y el marketing digital, yo os he traído los datos de Estados Unidos, fijaros, en amarillito está el tiempo que gastamos como consumidores. ¿En dónde lo gastamos? En la televisión, prensa, radio o internet, que son dos de la derecha, o móvil. ¿Frente a dónde se invierte? Claro, ya casi la mitad del tiempo en Estados Unidos se invierte en el mundo digital, mientras que nuestras inversiones están, como veis, cerca del 35%. Este es uno de los grandes gaps. Pero aquí es donde realmente tenemos también que hacer una gran presión. En España aún, inversiones es una cuarta parte, para que os hagáis una idea. De todo el mundo de inversiones en media, solamente una cuarta parte está invertida en mundo digital. Otro de los grandes cambios, big data, inteligencia artificial, sensorización de activos y bots. Esto está cambiando todo, desde el customer service, el back office, la parte de fabricación, industria 4.0, coche autónomo, todo esto. Si veis qué es lo que hay en el fondo, esto realmente son las tecnologías que están cambiando. En Customer Care lo veréis todos en los próximos años, con los asistentes virtuales, o incluso con los chatbots que tú chateas, como en el caso de Facebook Messenger, que ya hay 11.000 chatbots, y Obama incluso tenía su propio chatbot, y detrás te está contestando la propia máquina. Pero también en la gestión de activos, y en la gestión de activos lo hemos visto antes. Podemos meter mucha más inteligencia en la gestión de nuestros activos, en la planta o en la distribución. Y en planta os traía algún ejemplo, de allí yo creo que es uno de los ejemplos muy buenos, pero fijaros la eficiencia sensorizando plantas y poniendo inteligencia detrás de esa sensorización, y inteligencia avanzada, cómo podemos optimizar los activos. Por lo cual, tanto en distribución como en generación, yo creo que se puede hacer muchísimo. Y para que, si queréis, una recomendación, leeros este libro de Master Algoritzen de Pedro Domingos. Si queréis entender un poquito más este mundo de la inteligencia artificial, os doy una recomendación. Luego el IT. Otra de las grandes barreras que tenemos, y lo sufriréis todos, es el IT. Cuando hemos preguntado, y esto es encuesta nuestra, a grandes corporaciones, gran parte de los ejecutivos de negocio están descontentos con el ritmo del IT. Cómo desarrollan soluciones dentro del mundo digital. Yo creo que esto es algo común. Y aquí está el concepto del multispeed IT. ¿Sabéis? Hay distintas formas, y os pongo siempre la misma metáfora, de cambiar ruedas a un coche, o poner ruedas a un coche. Está la factoría de toda la vida, que es muy eficiente, pero no hagas cambios ágiles, porque tardas bastante. El extremo es Fernando Alonso, que tiene 15 personas para cambiar las ruedas en 6 segundos. Hora y media sin hacer nada para cambiar las ruedas en 6 segundos. Esto del mundo digital es más ese mundo. Claro, no es un mundo de eficiencia unitaria, porque es absurdo tener 15 personas para 6 segundos, pero es que las reglas de competición son otras. Y el multispeed tiene otras normas y otras tecnologías distintas. Pues aquí tenéis una lista, ¿no? Cómo podemos poner cloud, DevOps, cómo podemos poner equipos donde el diseño esté embebido, donde los data lakes, big data, está en el corazón de los operacionales, de los transaccionales, open source, etc. Hay grandes cambios. Mucho de lo que estáis construyendo, tenéis construido vuestro legacy. El siguiente aspecto. La siguiente, por favor. Para que veáis inversiones. El Gartner, 18% de la inversión hoy en día está en lo que es digitalización, inversión de IT. Y la previsión es que ese 18% se pase al 28% en los próximos años. No sé dónde están vuestras compañías, pero esto es una reflexión a hacer. Sin invertir, es difícil transformar. Especialmente el mundo digital, que hablamos de tecnologías. Y nada más cito otras tecnologías como IoT, realidad aumentada, el tema de ciberseguridad biométrica, de reconocimiento, por ejemplo, para los login digitales, blockchain, etc. Y ahora veréis algunos ejemplos de startups que están haciendo esto. Entonces, ¿qué podemos aprender? Estas son, como si llamamos, el por qué está cambiando. Pero, realmente, ¿cómo lo están haciendo? ¿Qué podemos aprender de ellos? Yo os he traído cinco grandes lecciones que deberíamos pensar a la hora de pensar cómo digitalizarnos. Estas son, como si llamamos, cinco líneas que no deberéis olvidar. La primera, pensad en el cliente, la sociedad, en el valor. No solo en el valor que puedo generar para mí mismo, sino en el valor que puedo generar en el total de la cadena, aunque no sea yo, más el cliente final, más, y ya lo veréis en muchos dentro de energía, la sociedad en sí misma. Energía verde, eficiencia, etc. Una primera recomendación. Y veréis algunos de los modelos, van buscando eso. Segundo, optimizar la capacidad y los activos. No solo mis activos, activos de terceros. Y hay grandes modelos montados a partir de activos de terceros. Por lo cual, optimizar activos, no solo los vuestros. El tercero, transformar los procesos de cliente. Yo creo que ahí sí que probablemente estemos todos más sensibilizados. Cuarto, precio. Se pueden tener estrategias de precio muy diferenciales, con inteligencia. El precio, ya veréis, es otra de las palancas de esos modelos de negocio. Y por último, la eficiencia, el cost to serve. Aquí, gran parte de la transformación digital está en conseguir esa eficiencia. Si lo resumo, y nos gusta usar este cuadro, hay tres grandes ámbitos que, resumiendo esto, no deberéis perder. El Go Digital, que llamamos, que es el lado cliente. La parte de eficiencia, donde también las tecnologías digitales aplican. Y los nuevos modelos de negocio, que es donde realmente, yo creo que es donde cuesta más buscar esa eficiencia. Y simplemente acabo con dos reflexiones. Una es, algunos disruptores, que digo, to follow, a seguir, para que los miréis al salir de esta sala. Os he traído estos cinco. Si conocéis, os los voy contando rápido, luego podréis investigar en cada uno de ellos, ¿no? Pero tendréis, Estados Unidos, 140 millones de hogares, saben lo que consumen, su consumo energético, y con ellos, en una plataforma cloud, son capaces de venderos servicios a compañías energéticas como vosotros. Y de ayudaros a personalizar muchísimas de vuestras ofertas a este tipo de, ¿no? A cada uno de los clientes, ¿no? Van de Brom, en Holanda. A mí me encanta, es un marketplace donde directamente puedes comprar a productores verdes, ¿no? Wind, Solar, incluso también distribuyen gas. Y bueno, para compensar tu CO2, pues te permiten a la vez que haces la contratación, decir en qué proyecto también vas a colaborar para netear, por decirlo así, tu CO2, ¿no? BitJelight, también lo conocéis, UK, fantástico, no es capaz de ver qué dispositivos tienes conectados en casa, simplemente con inteligencia, sin instalar nada más, simplemente con analítica, con inteligencia artificial, y con eso hay una nueva experiencia de cliente que están vendiendo. Muy disruptivo, Transactive Grid, bueno, parece una compañía de Love 3 y este es uno de los proyectos, yo creo que lo conocéis, es bastante rompedor, ¿no? Bueno, una microgrid, son capaces de, a través de blockchain, han tokenizado el exceso de energía de alguno de los hogares y con esa tokenización y blockchain, pues son capaces de, en esa microgrid, pues comercializar energía sin acceder a la red externa. Bueno, y por último, no quería traeros Accenture, si hablamos de eficiencia, os contaría nuestro ejemplo de cómo estamos utilizando inteligencia artificial y bots para todo lo que es mejora de procesos, tanto de back-office como de customer service, ¿no? Y ahí la verdad es que estamos consiguiendo reducciones de miles de posiciones de back-office a través de este tipo de tecnologías. Y nada más, reflexión personal que os dejo, todo esto genera, como os decía, mucha inquietud, y la verdad es que esta es la pregunta, ¿no? Yo siempre le hago es, oye, ¿estamos cada uno de nosotros preparados para este mundo que viene? Pues toda la inteligencia artificial, todo esto que hemos estado viendo, pues es un reto para todos nosotros, pero bueno, es un reto bonito de vivir. Yo cuando me levanto veo a mi hija y este es uno de los juguetes que tiene y ha construido algo que como esté un poco empanadillo, es más inteligente que yo, pues me reta a estar más despierto todos los días. Así que nada más, gracias y espero que para el resto de la jornada haya sido una ilustración y un paso rápido por estas tecnologías. Gracias.